¡Suscríbete al canal! Esto es Histeria Colectiva, donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Y pues a todos bienvenidos a otra emisión, emisión pandémica todavía. Les agradecemos estar aquí, puestos y dispuestos. Sabemos que no tienen muchas opciones, pero agradecemos que nos hayan seleccionado dentro de ellas. Una cervecita en mano, un taquito, desayuno, comida, cena, no lo sé, pero en el momento en el que sea que lo estén disfrutando, pues que lo disfruten muchísimo. Esta vez ya tiene bastante, que no tenemos un programa así realmente solos el buen doctor y yo, pero pues por favor, doctor, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Fer? Hola, ¿qué tal a todos? Pues sí, ahora la vida, la escuela en línea y diferentes compromisos hicieron que algunos de nuestros compañeros estuvieran un poquito ocupados. Así que decidimos agarrar de vuelta la dinámica de uno a uno y les traemos ahorita un programa interesante de algo que consideramos que vale la pena que ustedes vean. Si tienen chance, échenle un ojo, es una serie que está ahorita en Netflix, se basa en este, en las creepypastas y precisamente el programa se llama Canal Cero, Channel Cero. Lo pueden encontrar, tiene tres temporadas, la que vamos a hablar en específico se llama Butcher's Block, la cuadra del carnicero. Así es, hoy en la caja de Pandora, como bien dijo el doctor, tenemos una reseña, la tercera, si no me equivoco, en cuanto a contenidos. En esta ocasión me toca esa serie, que efectivamente hace alusión a una dinastía de carniceros, que también mientras estaba haciendo la investigación, Butcher's Block se refiere al pedazo de madera donde el carnicero tradicional hace los cortes. Ajá, sí, sí, la tabla de picar. Ajá, hay una tabla de picar y hay un juego interesante de palabras. Pero en 2018, la temporada, justo como decía el doctor de Channel Cero, que salió fuera de Butcher's Block. Y lo interesante de esta serie es que todas las relaciones no están relacionadas, todas las temporadas, perdón, no están relacionadas. No están relacionadas, sino que cada una trae un tema diferente un poco a la American Horror Story. Y mientras que la primera creo que es de espíritus, ¿no? Y la segunda de un aquelarre, más o menos. Bueno, Horror Story no sé, pero Canal Cero, la primera temporada es de un canal de televisión que transmitía un programa de niños que lo recuerdan los chavos así ya como de 35 años. Pero nadie más lo recuerda y solo se transmitía de manera local. Es, vaya, basado en Creepypasta. Y la segunda temporada es La Casa Sin Fin, que ya lo comenté en el episodio de Creepy. Está interesante el concepto. Creo que han ido mejorando conforme avanza el Canal Cero. No he visto la cuarta, que trata de un amigo imaginario en forma de payaso. Tenía que ser, ¿por qué? ¿Por qué no? Todo, todo, todo. Pero en general van bien, van bien. Mantienen un poco esta tónica de las series antiguas de miedo. A mí me recuerda mucho a las series inglesas de los setentas, que tenían un nivel de, pues, así como de suspenso, macabro, no sabías qué pasaba. Y de repente conceptos así muy raros que te revientan la cabeza como de, wow, 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 ¿qué pasó aquí, no? Por eso, bueno, yo comencé a verla, me encantó. Y le dije a Fer, oye, Fer, tenemos que reseñar esta. Vale mucho la pena. Tiene una dinámica muy interesante. Y sobre todo comienza a jugar con el espectador. Tiene ciertas expectativas conforme comienza. Ya va a la mitad, dices, ah, es esto. Y ya para el final te lo revientan todos. O sea, está muy bien hecha la serie. Muy interesante. A mí la verdad me dio mucho gusto ver a Roger Hauer ahí. Es quizás su último papel. Digo, no he checado IMDB, pero probablemente fue de lo último que filmó antes de morir. Un gran actor. Probablemente lo recuerdan como el androide en Blade Runner, la primera. Él siempre la hizo en papeles de malo. Tiene ese aire de, soy malo, soy villano. Y le queda bien el papel. Aquí es, ya un señor entrado de años ya está como de 70, cuando 80, cuando sale en la serie. Pero la magia del maquillaje luego te hace dudar de la edad de las personas, ¿no? Pero, este, sí, ya estaba grande. Y murió en este año pasado. Entonces, pues digo, que en paz descanse. La verdad nos dejó esta serie que está muy agradable, su personaje muy divertido. Es un villano de esos que dices, ok, sí, está bien pensado, tiene, está redondo, ¿no? Tiene buena motivación, tiene buenos elementos, tiene buenos recursos. Es como este señor, él es el gran patriarca. Porque, a ver, o sea, vamos por partes. Watchers Block, formando parte de Channel Zero, estas temporadas no relacionadas y atemporales entre ellas, habla acerca de la relación de dos hermanas que tratan de comenzar de nuevo en una ciudad que a mí me recuerda mucho a Detroit durante su época de crisis, cuando caen o salen las grandes armadoras de Detroit y, pues, hay un porcentaje elevadísimo de pobreza extrema. Y, pues, pasa más o menos lo mismo, porque este pueblo se cimenta en la carnicería de los pitch. Y cuando el patriarca desaparece junto con toda la familia después de la desaparición de uno de sus miembros, pues, deja de producir carne. Y esa zona en particular cae en la indigencia, en la criminalidad. Y, pues, paralelamente nos relata la historia de estas dos hermanas, una con evidentes problemas médicos y que eventualmente nos revelan que, pues, tiene problemas mentales, y la otra tratando justo de sacarla del hoyo, o sea, un nuevo comienzo, rentan un nuevo lugar, consiguen un trabajo. Nunca te dicen realmente qué edad tiene, pero primero me parece muy adolescente, se ve muy chica, eventualmente nos damos cuenta que, pues, en realidad es universitaria y ya terminó la carrera, tampoco nos dicen en qué, pero consiguen un trabajo de trabajadora social. Un trabajo tedioso, bien remunerado, pero, pues, vaya, en una localidad como la que les describimos, pues, bastante peligroso. Entonces, comienzan a observar estos diferentes grafitis donde parece ser que se ensalza esta vieja época de los pitch, pero de una manera siniestra, ¿no? Tenemos esta figura del espectro, un espectro con cara blanca que simplemente nos dicen que se llama el carnicero. El carnicero y es el que desaparece gente en el sector de las carnes, en Bochers Block. Sí, es como la leyenda local, ¿no? Como el coco de la comunidad. Tal cual. Tal cual es el coco de la comunidad y conforme va avanzando los distintos episodios nos damos cuenta que la gran mayoría de las personas han perdido alguna, algún familiar en el Bochers Block y, por supuesto, la gente que vive allí, que es una suerte de gueto, por supuesto, pues también están acostumbrados a que desaparezcan, ¿no? Entonces, nadie investiga, nadie lo relaciona, nadie quiere saber porque, pues, es prácticamente una sentencia de muerte que te metes en el camino del carnicero. Y nos recuerda mucho este estilo de Stephen King, ¿no? De estos crímenes supernaturales al oído, ¿no? Cada cierto tiempo. Sí, vaya. Y de nuevo, las desapariciones es un tema grave. Ocurre en muchos lugares, no solo en México. Sin embargo, bueno, nosotros estamos aquí en México y podemos hablar de experiencia. Y siempre está este temor de la gente. O sea, suele ocurrir en lugares de gente pobre, con poco conocimiento, pocas condiciones para poder quejarse o hacer mucho ruido. Y, pues, sí, técnicamente viven a merced de ciertos elementos que se pueden considerar criminales, vendedores de drogas, violencia de pandillas, lo que sea. Y, pues, la policía, pues, se desentiende, como siempre pasa, ¿no? Sí tiene razón, Fer. Tiene mucho ese aire como del Detroit, que luego inspiró películas como Robocop y todas esas, así de que es un lugar con tan poco control de parte de la ley que se tienen que tomar medidas extremas para mantener la paz, ¿no? Está padre. O sea, la verdad, la ambientación está buena. Es estas zonas de Estados Unidos viejas, gastadas. La gente, pues, sí se siente en este nivel de pobreza, de desesperanza. Y, sí, es como el norte, porque tiene mucha esta onda de la temática como del frío, del invierno, que también no se sentiría mucho más al sur. O sea, sí, Detroit es un muy buen ejemplo. Detroit fue una gran ciudad, para los que no lo saben. Tuvo una industria acerera enorme, creció de una manera impresionante, tiene museos muy bonitos, porque, bueno, las familias que construyeron esa ciudad fueron filántropos y generaron mucho espacio. Pero después de que comenzó la crisis en los ochentas, se vino abajo la economía del acero. Y, además, las armaduras de autos que allí estaban también comenzaron a perder mercado ante los japoneses y otras competencias. Entonces, la ciudad comenzó a comerse a sí misma. Cada vez se hizo más pequeña, cada vez menos habitada. Y, entonces, tenías cuadras y cuadras y cuadras de zonas residenciales feas, pero vacías. Entonces, pues, sí, el crimen prosperó. Y a ese lugar llegan las dos hermanas. Obviamente, la que toma la decisión es la mayor, la que lleva el control de la dinámica familiar. Pero es la mayor. Sí, ella está cuidando a su hermana menor, que tiene, pues, algún problema mental. Chistoso, porque las edades parecen al revés. Eso lo traes del niño. Y, pues, ella trata de ayudar. O sea, ella trae esta vocación de ayudar gente. Pero, pues, sí, llegó a un lugar que la gente no quiere que la ayuden. O sea, de plano están, ya están en la desesperanza que los programas sociales no funcionan. Entonces, tienen que ir de puerta en puerta buscando a la gente para tratar de ayudarlos. Y la gente, pues, tiene esta renuencia de es que me da miedo porque yo no sé si me vas a ayudar o me vas a robar el líquido de las rodillas, así como andan ahorita. Entonces, bueno, pues, ese es el ambiente en el que se desarrolla esta serie. Obviamente tiene un giro hacia lo sobrenatural horror que está muy bien llevado. Y, pues, tuvo parte alrededor de la familia Peach, que eran los que llevaban, por así decirlo, en la industria en ese lugar. Pues, las circunstancias en las que desaparecen son misteriosas. Nadie sabe qué fue de ellos. Hubo una tragedia en la familia. Eso te lo explican al inicio. O sea, nadie sabe qué pasó de ellos después de que murieron sus dos hijas. Y desaparecieron, la planta cerró. Había un rumor de que las hijas desaparecieron a razón de que gente se metió a la casa de los Peach y descubrió que tenían unos rituales raros abajo en el sótano. Descubrieron algo ripilante en el sótano tan horrible que no fueron capaces de decirlo a los demás y lo único que atinaron a hacer fue a quemar hasta los cimientos de la casa de los Peach. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, ese es el misterio que se va resolviendo conforme avanza la serie. ¿Y de alguna manera las hermanas juegan un papel fundamental? Sí, porque dos hermanas... Y hay un tema ahí relacionado muy interesantemente lo que es consumir, lo que es comer, o sea, lo que significa devorar, comer para vivir. Y a final de cuentas, uno de los reflexiones muy fuertes que hace la serie es que dentro de todo lo que envuelve a existir, envuelve comer. O sea, es parte de lo que llamamos vida en este universo que conocemos, ¿no? Toda vida tiene hambre, entonces todos necesitamos comer para poder seguir aquí. Y pues quizás lo que... Ahora sí que la cosa con más hambre en este universo es el tiempo. Y es lo que nos devora a todos. Entonces, hay todas esas reflexiones y comienzan a jugar con nosotros porque es lo que hacen. O sea, me gustó mucho el libreto porque comienza como una simple historia de caníbales y comienza a dar vueltas raras, vueltas raras hasta que llega un momento en el que sí se da un disparo hacia el horror cósmico, sin revelar nada. Eso lo dejamos para el resto de la reseña, amigos. Ahorita es simplemente para la gente que le puede interesar. Vale la pena. Yo diría que a un nivel de lo grotesco, lo gorro, porque cuando uno oye de temas de canibalismo, pues uno piensa, no, es que esto se va a poner hiper sangriento. Está un poco splatter, ¿no? Sí, tiene algo de splatter, pero no, no es... está leve, o sea, está suave. No es una historia que digas cuántas tripas, cuánta sangre, ¿no? Sí hay un tema de ser consumidos, definitivamente, y sí, te queda claro que aquí la gente se muere y se la comen, pero no es como que están saliendo escenas muy visuales, muy grotescas. Hay dos, tres momentos que sí, sí te choquean, pero... Deje pensando. Están como medidos, o sea, no es precisamente una película que yo diría gore, no entra en el género, le da un leve quiño, por así decirlo. Y, pues, después ya se comienza a convertir el tema, pues, un poco en horror cósmico, en cierto sentido, y sí te deja, pues, con cara de guat, o sea, ¿qué acabo de ver? Pero, bien contado, muy bien contado, este, a mí la verdad me gustó. No sé, Fer, este, ¿tú cuántas calaveritas o deditos de zombie para arriba le pones? Yo le doy... Ay, yo me acordaba cuánto había dicho. Nueve calaveras de diez, le doy nueve calaveras de diez porque, o sea, si bien la temática es, este, muy recurrente, cómo la aborda es distinto. Y cómo lleva el hilo conductor de un family horror, un horror familiar, a algo totalmente preternatural y cósmico, lo evoluciona muy bien. Creo que no abusa de sus personajes, quizás le quita esa calavera porque dentro de todo la trama sí es como, ah, esto ya se ha visto, pero está muy bien hecho, está muy bien elaborado y desarrollado. Roger Howard hace una actuación espectacular. Y sobre todo el final, yo incluso lo relaciono con una suerte de horror y folclore sueco, que si se quedan podemos escucharlo y cuando lo hayan visto, aviéntense otra vez esta reseña, con spoilers, porque ahí tiene un toque que yo no había notado en ningún otro lado y que creo que muy pocos elementos del entretenimiento voltean hacia otras tradiciones, que no sea ni lo totalmente norteamericano, ni lo totalmente europeo-occidental. Y aquí tiene unos tintes de otro tipo de horror folclórico que voy a retomar más adelante. Pero sí, yo doy nueve canaveras. ¿Usted, doctor? Pues yo, nueve deditos de zombie cortados para arriba. Está bastante decente. De nuevo, hemos puesto mejores calificaciones, por ejemplo, al color que cayó del espacio, pero eso es porque somos unos fanáticos furiosos de Lovecraft. Entonces, ahí sí, sorry, siempre va a tener Bono una película basada en algo de Lovecraft. Sobre todo una que considero bien hecha y que tiene a Nicolas Cage en toda su gloria como Scream King, pero esa es otra historia. Sí, esta está buena, pero a mí realmente lo que me pasó es que no me dio miedo. Era una historia muy interesante, muy envolvente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Era más interesante el misterio que el horror o lo grotesco de que comen gente, ¿no? Al final la explicación, pues bueno, es una explicación, está bien llevada. Sí te dejan, ok, pero no es un horror fuerte. No es un horror en el que ya de plano hasta pesadillas vas a tener con estas situaciones. O sea, está muy decente, muy bien llevada. A mí me gustó bastante. Es una buena serie palomera para sentarte con la gente que aguanta el horror a medias. Por ejemplo, a Ricardo le habría gustado, ¿eh? Ah, sí, por cierto, saludos a Ricardo, a Beatriz y a todos nuestros invitados que en esta ocasión pues no nos pudo acompañar nadie para reseñar esta, pero sí, yo creo que es una buena serie para entrarle al horror. Si alguien neta quiere entrarle y no ha podido, no ha querido, tiene todo en su lugar, de repente intenso, de repente no tanto. Se salvan algunos personajes que uno esperaría y que uno mataría porque no se fueran. O sea, tiene de todo, tiene de todo y deja con un muy buen sabor de boca, es cierto. Y pues nada, entonces eso sería nuestra primera parte de reseña sin spoilers para entrar a lo duro y lo macizo. Si llegaron hasta aquí, piensan llegar hasta aquí, solo quiero recordarles nuestras redes. Doctor, ¿cómo pueden encontrarlo ustedes? A mí me pueden encontrar en Twitter como Chúntaro Melquisedec, es arroba Chúntaro Me. Ahí pueden buscarme, hay de chila, arroz y pozole ahí, o sea, hablo de todo, comparto notas de magia, ocultismo, helenismo, arqueología, mitología, me encanta. Yo en Twitter es una plataforma para compartir desde fotos de gatitos hasta comentarios de canibalismo. Pero pues si les gusta un viaje así medio ecléctico, échense una vuelta, ahí estoy. Excelente, doctor. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mantra Saya, eso es Mantra Saya con I latina y doble A al final. Suena muy arabesca, pero en realidad es un error en el anagrama, pero así se queda. Yo también comparto de chile, mole y pozole. Suelo tratar de compartir cosas que suceden en el mundo de los robos porque a mí me encanta esto, por eso hacemos esto. Pero pueden encontrarme así en redes y recuerden seguir también Histeria Colectiva en todas sus redes, Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como Histeria Colectiva Podcast, podcast.histeria y también estamos en Facebook, en YouTube, bueno, aquí están, en Spotify y en todas las plataformas de podcasting, también pueden encontrarnos todos los lunes. Suscríbanse, denle campanita, notificación para que no se pierdan pues nada de lo que estemos haciendo. También pueden enviarnos críticas, comentarios, añadiduras, historias. Estamos por comenzar una fase también de historias cortas, si todos estén pendientes. Pueden enviar también alguna de estas cosas a Histeria Colectiva Podcast arroba gmail.com y ahí pues vamos a leer todos sus comentarios, no se pasan de vistos o el doctor les salió de una maldición, pero todas las críticas son muy bien recibidas. Al final pues esto es para mejorar y pues esto lo hacemos porque nosotros lo disfrutamos y para que ustedes también lo disfruten pues todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Y pues que no digan que no se les explico, es para los spoilers. ¡Spoilers! ¡Spoilers! Entonces, ya lo mencionamos mucho, aquí está Kutulu para recordar lo que se nos pierde entre el carnicero feliz que irónicamente puse atrás. Y pues bueno, Butcher's Vlog con todo, spoilers, cartílago, tendones, sangre, carnes rojas. Pues Butcher's Vlog como ya mencionábamos comienza en esta población. Dicen el nombre, ¿no doctor? Sí, le pregunta, ¿qué te hizo venir aquí? Y ella le dice, ah, es que vi un artículo en Craigslist de las ciudades más poco conocidas que vale la pena conocer o algo así. O sea, literalmente andaba buscando en Google dónde irse, o sea, porque la chica está huyendo. En realidad, ella está escapando de una situación familiar horrible porque su madre de ellas sufre de una enfermedad mental. Aparentemente sufre de esquizofrenia que al inicio no te lo revelan, pero revelan que tuvieron un episodio tremendamente violento y ellas la internaron a la mamá. Y se alejaron lo más que pudieron de donde vivían. La hermana, que de nuevo, nunca nos queda claro quién es la menor y quién es la mayor, porque la dinámica es fluctuante. La hermana que está ahorita con problemas mentales, vamos a dejarlo así, parece que heredó el problema de la mamá. Y entonces, en fin de cuentas, estas situaciones son hereditarias. Entonces, uno de los principales temas dentro de Butcher's Block es la herencia, es lo que se hereda, lo que le dejas a los demás. Y es mucho el tema de la familia Peach, que también el patriarca, Roger Hauer, se preocupa mucho por su familia, por su clan, por la herencia. Y digo, están orates, o sea, eso queda claro desde que entiendes que pues tienen gustos poco comunes para la comida, ¿no? Pero hay una razón detrás de su locura, que eso es lo divertido de toda la historia. O sea, y después de muchas vueltas y de muchas revelaciones, comienzas a comprender que no, pues vaya, no son el caníbal de Iztapalapa. O sea, están realmente haciendo esto porque tienen un propósito. Y eso es algo muy interesante de la serie. Juega contigo al inicio, parece que no, pues estos locos se desaparecieron, nadie sabe qué fue de ellos. Pero aquí sigue desapareciéndose la gente, ¿no? Punto. Y luego está el parque, que también es un lugarcito así como de, ah, jaja, qué bonito lugar, qué bonito lugar. Ya saben. El parque Medallón se llama, ¿no? Un parque. Sí, era literalmente el parque al lado de la casa de los Peach. No, era el parque donde estaba la casa de los Peach, porque de hecho en la zona de juegos, ahí estaba la casa que quemaron y eventualmente todos lo hicieron. Bueno, es un parque que está ocultando. Una tragedia en la comunidad, literalmente. O sea, la gente dijo, ¿qué hacemos con este lugar? Llénalo de tierra y llenando parque, ¿no? Pero el parque siguen pasando cosas raras y la gente no se acerca al parque. O sea, de hecho, lo primero que le dice el chico con el que trabaja es, nunca entres al parque. ¿Por qué? Ah, pues porque está muy abandonado y está lleno de vagos y es un lugar muy peligroso y la policía no entra ahí. Y entonces, pues el parque ya queda como un lugar así como aquí pasan cosas raras, ¿no? Y de hecho te cuentan una historia de leyenda urbana, que es en la que está basada mucho el cuento de la serie. De una pareja que estaban cortando por el parque y pues nos atacó un enano con un cuchillo y se los echan, ¿no? Y el enano parece como parte rara de la historia, pero comienza a volverse un protagonista importante conforme avanza. La chica, en su trabajo de servicio social, van con una señora a una casa bastante abandonada y fea. Y pues de repente desaparece la niña y la señora. Y lo único que alcanza a ver es un enanito perdiéndose hacia el parque. Porque obviamente la señora vivía al lado del parque. Y entonces los enanos se comienzan a convertir como en una especie de agentes de lo que está ocurriendo. O sea, no sabes qué son. Están todos deformes del rostro. Parecen niños. A veces de lejos te confundes. Pero cuando voltean te das cuenta que uno no es un niño. Tiene un martillo de ablandar carnes y sabe usarlo además. Si nunca han visto un martillo de ablandar carnes, son feos. Son feos y son pesados. Digo, es para ablandar carne muy dura. Sí, la punta tiene como picos porque podría estar que golpee la carne y la vaya ablandando. Entonces no es un martillo romo, es un martillo como con picos en la punta. Entonces pues sí, si te pegan con eso va a doble. Eso es seguro. Entonces pues soy Alice, que es el nombre de las dos hermanas. Llegan a la casa de Luis, que es una señora que tiene una casa enorme. Y eventualmente nos vamos dando cuenta que es básicamente, es una periodista y básicamente cronista del pueblo. A raíz de que ella pierda a su hermano en las circunstancias misteriosas en las que mucha gente ha perdido personas. Ahora es interesante que todo esto pase en el barrio indigente. Bueno, en el barrio que está en crisis debido al cierre de las carnicerías. Porque finalmente hace una alusión directa y real. Hablamos al principio como de los desaparecidos en México, los desaparecidos en cualquier parte del mundo. Que son las personas más desprotegidas. Son los olvidados. Son los que a nadie le importa. Bueno, a la sociedad no le importa qué pasa con ellos porque son el estrato más bajo en la escala social. Y funciona como una suerte de gueto. O sea, esta zona que antes era próspera porque era lo que estaba al lado de la carnicería. Ahora es un gueto. Entonces, las hermanas al principio ni se inmiscuyen ni quieren entenderlo. Simplemente tratan de no tener problemas con su casera. Pero eventualmente comienzan a verse relacionadas. Primero, por lo que comentaba Gerardo, que ven la desaparición directa de una de las niñas. Y segundo, pues porque... A mí me parece interesante que una de las hermanas se llama Alice porque me hace pensar en Alice en el País de las Maravillas. Entrar en el hoyo de conejo. Y es la que de hecho se encuentra con Joseph al principio. Ajá. Y soy significa vida abundante. Lo cual es interesante. Eso no sabía. Nunca me salió. No sabía qué significaba algo. Es un término griego. Ajá. Y sí, Alice comienza a sentir que en este lugar pasan cosas raras. Digo, es la que tiene un problema mental. Pero es muy perceptiva. Entonces comienza a darse cuenta que aquí hay algo que no está bien. Y de hecho le dice a su hermana, yo me voy. Yo me voy. O sea, me regreso a la ciudad donde está mamá. No me importa. Yo me largo. Y pues no, nunca deja el pueblo. O sea, se encuentra el patriarca. Se encuentra el señor Joseph. Que según todos los indicativos debería tener ahorita más de 150 años o algo así. Porque te lo dice la investigadora. O sea, de no, este señor ya si viviera tendría 150 años. Pues ahí está. Digo, girito, vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, no creo que pueda correr un maratón. Pero el señor entero, ¿no? Y se lleva a la hermana. Y ahí es donde comienzas a decir que está pasando aquí. Porque Zoe va corriendo hasta el parque y descubre una escalera que no va a ningún lado. O sea, es una escalera de mármol, así como la entrada de una casa. Y tiene una puerta arriba. Y ahí ve precisamente que la hermana desaparece. Y pues la escalera desaparece también. O sea, no es como que ahí se queda. O sea, no es como, señores policías, por favor, suben a esa escalera. Desapareció. Pero ni siquiera es algo como místico que aparezca o desaparezca en un halo de luz o sombra. Solo está o no está. Sí. Así como llegó, desaparece. Y por eso me llamó la atención que Alice fuera Alice. Porque es como, sí, acaba de entrar al hoyo del conejo. ¿Qué tan profundo es el hoyo del conejo, no? Sí. Y ahí es donde dan el primer giro. Y tú piensas, ah, la hermana la va a ir a rescatar. O sea, se va a meter ahí. Y esa es la aventura. Va a comenzar a honor y va a comenzar a... No. Siguiente episodio. La pobre Zoe está desesperada tratando de averiguar qué pasó con la hermana. Y reciben una invitación por parte de los Pitch. En perfecto papelito de boda. Vengan a cenar con nosotros. Tanto ella como la casera, que al principio no quería relacionarse con nada con ellas. Ustedes paguenme la renta. Pero después se dan cuenta que el interés de Joseph Pitch en ellas no es casualidad. Ajá. Y ella trata entre protegerlas y entre descubrir qué sucede realmente y qué sucede realmente con su hermano. Usted ve en medio de la acción y las llevan a comer. Que era un festín bastante abundante. Una hermosa cena en medio del parque, así. Imagínese un parque abandonado, así como Chapultepec, tercera sección. De noche. Y de noche. Y una mesa así de banquete. Y todos los de la familia Pitch, la señora que era la reportera, digo, es la voz como del narrador que te explica, ¿no? Dice, es tal persona, es tal persona. O sea, lo reconoce a todos, porque ella está investigando los Pitch desde años. Y todos están como el día en el que desaparecieron. Así. No ha pasado un día. No ha pasado el tiempo para los Pitch. Y entonces comienzan a comer tranquilamente. La comida parece normal, se ve bonita. Y entonces, soy, le pregunta al patriarca Pitch, ¿qué le hiciste a mi hermana? Y la siguiente escena es una escena así de que, demonios, ¿qué está pasando aquí? Porque el tipo agarra y le abre la cabeza. O sea, y ahí es donde comienzas a darte cuenta que están como alucinando. Que están en un momento de sueños, o están drogadas, o las hipnotizaron, o algo, ¿no? Y el tipo entonces le abre la cabeza, ella no grita, o sea, solo está paralizada. Y le saca del fondo del cráneo, esa escena está bastante impresionante, está muy bonita. Una carita como de muñeca, ¿no? Y como de esas muñecas de porcelana creepy. Una muñeca de porcelana cachetona, ¿no? Y le dice, ah, aquí está también la locura. Mira, está ahí latente. No, pues, esto fue lo que le quita a tu hermana. Y ella despierta, regresa a la realidad. Y están en la mesa abandonada. Es como la madrugada, está así a punto de clarear. Y se dan cuenta que toda la mesa está llena de carne, o sea, pero carne cruda, dedos, partes de ser humano. Y podrida, además, como si llevara semanas. Y podrida, llena de moscas, llena de animales. O sea, entonces, bueno, ella y la casera se ponen a vomitar. Porque obviamente comieron cosas que quién sabe qué son. Y regresan súper sacadas de onda a su casa, ¿no? Lo soñamos, pero ahí estaba la mesa. ¿Qué? ¿Qué jodidos pasó? Y entonces regresa la hermana, regresa Alice como si nada. Y tranquila, feliz, curada al parecer, enterita, enterita. Ella está muy bien. Pues obviamente Zoe se saca de... O sea, después de que se enfrentó a los pitchs y dice, no, pues estos cabrones tienen a mi hermana. No, ella está ahí, tranquila, hablando con ella. No, estoy bien, que no sé qué. Obviamente, por la esquizofrenia, ya, tranquilo, ¿no? Tranquilo. La llevan al hospital. El hospital abandonado por falta de recursos. O sea, de hecho, el enfermero que las atiende les dice, estamos a punto de cerrar el hospital. O sea, ya no tenemos dinero. No hay recursos. Entonces, bueno, ahí está en su cuartito de hospital abandonado, ¿no? Ah, pero la llevan al hospital porque en esta charada de que estoy bien, nos muestran cómo ella comienza a tener un hambre tan intensa, a tal grado, que comienza literalmente a comerse a sí misma. Se corta pedazos de muslo y es la herida que le ve la hermana que le dice, oye, no sé qué te pasó, pero tenés que llevar al hospital. Comienzan a tratarla en la última camilla disponible porque ya no está operando. No, el hospital estaba vacío y entonces es cuando comienza a ponerse rara la cosa porque te das cuenta que lo que le hicieron a la hermana no solo le dieron de probar carne humana, o sea, le hicieron algo raro. Literalmente la volvieron como ellos, pero la hermana está teniendo esta ansiedad de comer carne y la única manera de saciarla es ella misma mutilarse y quitarse el pedazo de carne, que en realidad es de las cosas que vamos a ver, la salvaron. O sea, literalmente aguantó su impulso de comer a alguien, o sea, de comer de alguien más y siguió ella alimentándose de sí misma. Pero eso era más como una onda de ella, ¿no? Que dentro de su transformación... Yo creo que eso la salvó, Fer. No, 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 sí, la salvó, pero era una cuestión muy de ella porque eventualmente la hermana que evoluciona exactamente igual cede al impulso. Ajá. Entonces, este... Y los pitchs se comienzan a aparecer, ahora sí. Ya comienzas a ver a diferentes miembros de la familia que consideran el gueto su rumbo, o sea, es su barrio. Ellos hacen lo que se les antoja, la policía no se mete con ellos, aun si los arrestan. Hay una escena muy divertida de un pobre policía que arresta a este tipo después de ver cómo se comió a alguien, ¿no? O sea, lo dejó encerrado en una celda junto con otro prisionero y cuando regresa el tipo le falta la cara, ¿no? Más puro estilo de Aníbal Héctor, ¿no? Pero pues llega su papá de este policía, que es el comisionado, y se lo lleva, según él, para procesarlo, ¿no? Y no, lo dejó libre. Lo libera en el parque. Entonces este policía también se vuelve... Sí, se vuelve otro personaje de qué está pasando aquí, ¿no? Y sí, pues llega el psicópata este de vuelta ahí a jugar con ellos porque no llega otra cosa. O sea, cruelmente comienza a jugar con los amigos de las hermanas, porque obviamente las hermanas están como que protegidas en cierto sentido por la familia Peach. Y pues antes de que se den cuenta, pues ya se echó al enfermero, o sea, así. Y pues se lleva tres balazos en la cara el señor este, porque ya el policía no va a tener la paciencia de llevarlo a la prisión porque sabe que su papá lo va a liberar. O sea, así que, ni modo, amigo, te llevas tres balazos. Y es como el elemento heroico dentro de la serie desde un punto de vista muy ingenuo. O sea, no es como este gran héroe con capa y pistola, sino que trata de hacer lo mejor posible y trata de enfrentar valientemente todo lo que tenga que enfrentar, lo cual lo lleva hasta una casi muerte prematura, ¿no? Sí. Justo en el descubrimiento de cómo funciona esto, se nota que los inmortales hay que cortarles la cabeza para, de hecho, garantizar. Es que es donde te das cuenta de que, oh, por Dios, no son caníbales, o sea, son otra cosa, o sea, no se mueren cuando les das balazos. O sea, digo, sí se van al suelo, pero tardan unos minutos y se levantan. Claro. Y ahí es donde te das el primer susto bueno de la serie porque dices, oh, la madre. Por otro lado, la pobre Zoe, después de que el señor Peach le estuvo moviendo la cabeza, pues le despertó la esquizofrenia. Es que es interesante, yo no me queda muy claro, ¿se la despertó o de verdad la liberó? Pues nunca sabremos, o sea, la tenía dentro, eso es obvio, no se la metió. Y ella comienza a ser perseguida por esta muñeca cachetona, pero con cuerpo de escorpión o de cien pies o de araña, o sea, va cambiando, está horrible. Y está bien padre porque, hablando de lo que decías muy al principio, de que el tiempo siempre tiene hambre y es como una carrera de resistencia contra el tiempo, te van mostrando flashbacks de la historia de las hermanas con la madre y justo poco a poco te van revelando cuál fue el episodio psicótico y violento que las llevó a internarla y alejarse. Y hay una escena muy curiosa previa al ataque de la madre, donde están jugando con los cien pies que parece que tienen de mascota y lo llaman el señor tiempo. El señor tiempo, sí, está muy padre esa referencia. Porque además entonces ya comenzamos como a conectar los hilos donde es como, a ver, entonces trata sobre esta cuestión de irle a la muerte, de ganarle a las leyes naturales y de vencer la podredumbre que implica el señor tiempo, que implica Saturno como figura mitológica, o sea, o incluso como elemento romántico de los vagones del siglo XVIII, la deuda que todos los hombres pagan. Sí, o sea, nadie está superado, nadie puede superar esa etapa, pero ellos sí, ellos lo intentan. Y parte también de la historia de las hermanas es como ganarle el tiempo, porque es ganarle a la enfermedad, ganarle a la degeneración prematura que tiene. Y por eso las figuras que toma esta esquizofrenia que le saca Peach, me encanta, porque es como, sí, claro, pues es el miedo primordial, porque además, ah, bueno, eso viene después, pero si vuelve a salir el cien pies, ¿no? Ah, sí, claro, la sigue persiguiendo. Pero el punto es, los Peach agarran, se llevan a la hermana que, a Alice, y le dicen, tú puedes ir a verla cuando guste, solo sube la escalera, o sea, no te preocupes, para ti la puerta está abierta. Y uno de los finales, uno de los finales más intensos es ese, cuando ella justo está entrando a la puerta y al cerrarse detrás desaparece, ¿no? Y, sí, y tratamos del tiempo, el policía y la investigadora tienen a un tipo que no se quiere morir, o sea, entonces comienza uno de los momentos más divertidos y, pues, gore de la historia, porque, pues, lo comienza a despedazar, o sea, dicen, es que esta cosa se sigue levantando cada vez que lo matamos, entonces lo cortan en cachitos y, pues, no sé qué tanto exageraron, yo supongo que con la cabeza bastaba, pero Pues, bueno. El que no sabían, estaban en terreno virgen, nadie había matado a un Peach. Bueno, nadie sabía que estaban vivos, para empezar. Sí, bueno, no, el papá sabía, el comisionado de policía. Ah, bueno, sí, nadie dentro del mundo de lo real que tuviera conciencia. Y eso me parece también impresionante, siempre es esta relación de familia, lo más importante es la familia. Por supuesto, en el arquetipo occidental del hombre blanco de 35 años es el patriarca, y sin embargo, cuando el oficial se enfrenta al comisionado, la policía, que es su padre, bueno, al jefe de policía, que es su padre, y lo encara con las desapariciones, y lo encara con los Peach, le dice, es que yo sé, y que tú sabes, y que gracias a que los encubriste, tienes la posición que tienes, le pide ayuda al padre, le dice, oye, ayúdame a terminar con esto, no está bien. Y la respuesta del padre es la respuesta de cualquier padre, de cualquier padre occidental que podríamos esperar. Hazte más hombre. Y lo mata. Sí. Cuando descubre el padre que mataron al mayor de los hijos de los Peach, y que está por enterrarlo, finge ayudar a su hijo, y en un último acto despiadado, le corta la garganta. Ajá. Y lo deja en el otro. Y le tira junto al otro. ¿Por qué? Porque con el todo dolor en su corazón, como... Como gran Saturno, devorando a sus hijos, es como, es lo que tengo que hacer para perpetuarme en el poder. No, y es para sobrevivir, porque estos tipos se van a vengar. Y son muy poderosos, o sea, no los puedes detener. Son los dueños de la ciudad, o sea, no te das cuenta, pero ellos controlan todo. Sí, no, o sea, y Bochers Vlogs decías, es un parque de huevos, más bien es su comedor privado. Sí, exacto. Nadie se mete ahí. Por un deus ex-máquina, que es esta locución latina que se utiliza sobre todo en la literatura, cuando ya tienes una situación insalvable, y de repente llega un elemento milagroso. O sea, la historia ya se cerró, el hombre está muerto, le cortaron la garganta, se está desangrando. Llega Luis, la casera, en su coche, un LTD creo grandísimo de seis cilindros, a salvarme. Porque además, de las primeras cosas que te cuentan de ella, es que está exidermista. Eso hace para vivir. Y le cose la garganta. Entonces, logra salvarlo de último momento de que se desangre en la fosa, mientras que el padre contacta con los Pitch y le dice, ¿sabes qué? Este hijo mayor está muerto, pero ojo por ojo, diente por diente. O sea, maté la sangre de mi sangre y estamos a mano. Cosa que eventualmente, obviamente falla, porque Luis lo salvó, el padre no se dio cuenta, y eso le garantiza una muerte a manos de los Pitch. Y por un lado, ese arco, mientras el oficial se recupera y Luis marca una ruta crítica para ver cómo enfrentarlos, está hoy, está ya en el mundo, en el mundo, en el universo externo de los Pitch. En este lugar extraño donde está lleno de, ¿qué son? Pues son flores de campo, ¿no? Estas flores amarillas, pero no recuerdo su nombre, tienen un nombre. Eran como rábanos, Fer, o sea, había como plantas también. Ah, pues según yo, todas eran flores, pero las cosechaban. Y debajo nos damos cuenta que lo que surge son partes del cuerpo humanas. O sea, cosechan partes del cuerpo, cosechan carne humana. Lo cual te pone a pensar, ¿por qué van a comerse a la gente? O sea, al final algo salió mal con este pacto que tienen y esa carne no sabe bien. Y de hecho, Pitch, cuando se encuentra con Zoe, dice una frase que me da muchísima risa. O sea, el casero es un cretino y tenemos que hacer esto, pues, para pagarle la renta al casero. Y ahí es cuando ya te da la primera pista dura de esta fuerza interior, que ya hemos visto con estas criaturas, con los hijos de sangre, los monstruitos que mencionas al inicio, que vemos con esta otra criatura preternatural que ya ha salido, que es como una madre de dos metros, que se le observan solo los músculos. Entonces dice, sí, si hay un elemento sobrenatural, por supuesto, ¿no? Y también nos damos cuenta que no es una sola puerta para salir de este gran campo donde la casa se va al fondo, la casa de los Pitch, como que son tres. Una que va a la casa, otra que va a Butcher's Block, que va a la ciudad, y otra que va como al abismo, a un fondo de cosmos con estrellas rarísimo, ¿no? Y una frase que quería rescatar de uno de los episodios que me gustaba mucho y que explica parte de la naturaleza, la propia trama, era el universo y todo lo que hay en él son un aleatorio de violencia. O sea, habla de la naturaleza aleatoria del universo y que el universo es violento por sí mismo, ¿no? Y alguna vez ya lo hemos copiado en otros episodios, que la naturaleza no es buena ni mala, solo es. Hay animales más grandes, hay animales más pequeños, depredadores y presas. Y tratan de escudar sus acciones a favor ahora de aparentemente de un Dios que les brinda todo esto y que tienen que seguir una vida que les rige y eventualmente, como veremos, pues tienen que ofrecerles sacrificios, ¿no? Para que puedan mantener esa vida. Entonces, pues ya nos están dando pistas más sobre las reglas de su propio universo y al final Alice logra, Alice, perdón, Zoe logra entrar a la casa porque empieza a deambular alrededor de ella y se topa varias veces con un jardinero que vive a base de acertijos que le cae mal. Es como, güey, qué horribles acertijos. Pero al final logra deducirlos y entrar a la casa. Logra ubicar la puerta con la que debe entrar a la casa porque si no, entonces es una búsqueda futil. Y lo primero con lo que se topa es con la puerta roja, como con esta parte del ala oscura de la casa, ¿no? Sí, pero antes, en la entrada, y eso es importante, Fer, el atrio, el lugar en el que entraba, eran unas escaleras con dos estatuas gigantes de moscas a los lados. Ah, esas no las vi. Las perdí totalmente. Son unas moscas enormes y es que están determinadas. O sea, es que los Peach viven en la casa de esta entidad. O sea, en realidad están compartiendo espacio. Y es una casa que es igualita a la de ellos, pero es la de la entidad. Sí. Sí. Entonces, la identidad, digo, tú te fuiste por un lado nórdico. Yo, esa cosa que les rentaba la casa, las moscas están asociadas mucho con Belzebú, el señor de las moscas y bla, bla, bla. Pero Belzebú es una referencia a Baal, Baal, Zebú, dicen. Y Baal era famoso, vaya, en la Biblia lo criticaban, porque era un dios al que le sacrificaban sus primogénitos, los cananitas. Entonces, eso tiene mucha relación con lo que ocurre al final, que bueno, vamos yendo para allá. Entonces, ella entra a esta casa, que es una mansión enorme, y llega una puerta roja que en el instante en el que la va a tocar el picaporte, se asusta, siente una maldad, algo enorme. Y dice, no, no puede entrar ahí. Pero ella está buscando a la hermana, o sea, en realidad, no es que le importe la puerta, pues estaba buscándola y por ahí, no, por ahí no. Y ya en la casa de los Pitch, la comienza a perseguir la locura de vuelta. Y comienza esta muñeca horrible a desaparecérsela en las paredes. En forma de araña, de cien pies, de... En el último momento se aparece vestida con una bermuda y con una playera, como tu ropa del que hace él. Sí. Y ahí la va a salvar el patriarca Pitch. Pero el punto está que le está salvando, o él se lo provocó, o sea, porque es injusto, o sea, al final, ella no estaría con este problema si no le hubiera tocado la cabeza a este señor. Al menos no en ese momento, porque le dice algo cierto, o sea, y volvemos a la onda de que el tiempo tiene hambre, ¿no? O sea, esto se va a disparar en algún momento. Mejor antes que después, y yo puedo ayudarte. Porque además, después de que la salva, le dice, ok, pochingón, ya te salvé, estás ir y te coleando, esto va a volver. Puedo darte una solución definitiva. Y le hacen una suerte de ritual de iniciación para convertirla en algo idéntico a ellos, que es por el que pasó totalmente Alice, ¿no? Ajá. Y entonces es el momento impresionante, porque de la boca le sacan un cien pies. La misma alegoría del padre tiempo que tenían de la memoria anterior. O sea, ellos llamaban a su cien pies el padre tiempo. Entonces, eso es lo que le sacó. Realmente, si hubiera tenido otra idea de lo que era el tiempo, eso es lo que le habría sacado. Ese es el punto. O sea, no es... Un ojo, cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Y ahí es donde nos revelan el episodio psicótico. Lo que pasó con la madre fue que sucumbió a la esquizofrenia y en un ataque apuñaló a Alice. La apuñala en el estómago y casi la mata y es cuando deciden internarla y ella sube a buscar una nueva vida que, bueno, las llevó directamente a las manos de los Pitch. Sí. Y a partir de... Ajá. Lo que quieren los Pitch es recuperar a su familia. O sea, ellos perdieron a estas dos hermanas y quieren dos mujeres que cubran ese rol. Entonces, por eso estaban tan interesados en traerlas a la familia. No es que sean samaritanos y vuelvan inmortales a la gente de gratis. Ellos las querían para cubrir ese rol familiar que había quedado interrumpido. Y bueno, pues ya regresamos. Ahora la familia Pitch está integrada. De nuevo todo bien. Pero descubren que falta algo y que necesitan pagar una renta. O sea, ¿se acuerdan? Porque además ellos lo saben. Sí. La niña que desaparece al principio es la niña que van a sacrificar para el Dios en este vestíbulo grande. Porque ese vestíbulo no está detrás... Sí, no sé si está detrás de la puerta roja. Detrás de la puerta roja hay un gran vestíbulo que te hace indicar que la casa es muchísimo más grande de lo que parece por fuera. Y ahí está la niña cubierta... Curiosamente cubierta con lo que parece cal, ¿no? Sí, como ceniza. Ajá, que si no me equivoco es una manera de poder conservar fresca la carne en diferentes lugares con condiciones extremas. Sí. Estoy muy seguro. Creo que sí. La tienen así y Alice, curiosamente, era en una inversión de papeles. Ajá. Alice que quería irse y luego se queda porque todo está bien. Y Zoe que quería rescatarla. Ahora Zoe es la que no quiere irse. Ha asumido su papel como hija de los Pitch. Sí. Y ahora está a su servicio. Entonces, tratando de salvar a la niña, logra sacarla del lugar y le da instrucciones precisas de oye, si en tanto tiempo no me ves, tú huye de tu lugar seguro. Sí. Ahora, es importante que Alice, cuando le dan para que lo tenga, pero de recuerdo, el cien pies. Y Alice cuando ve el cien pies que le habían sacado a su hermana, dice, es que yo lo quiero, yo quiero regresar a como era. Y entonces lo traga, o sea, se traga el tiempo de vuelta y en teoría vuelve a la normalidad. Y agarra a la niña y escapa con la niña. Es cierto, es cierto. Y entonces... Se tragaba el tiempo de nuevo. Sí, se lo traga de vuelta. Y entonces, ahora es Alice la que escapa con la niña y los pitch pues se desesperan porque es su pago de renta. O sea, si no dan a la niña va a pasar algo horrible. O sea, eso queda claro. Sí, al grado de que se traga uno de los suyos. Se traga uno de los niños de sangre no como reemplazo, sino como demostración de que está encabronado y tienes que cumplirme. Y entonces ya te das cuenta de la naturaleza de su pacto, ¿no? Que los hizo como los hizo, que les prometió la vida eterna, pero que tienen que cumplir con un pacto del sacrificio de un inocente. Al más puro estilo, más antiguo. En términos de sacrificios de sangre, ¿no? Y comienza la persecución de la niña y de Alice. Lo cual también parece muy chistoso porque no lo hemos mencionado, pero durante varias veces y nos damos cuenta de que soy su universitaria porque le están telefoneando de su deuda universitaria cada vez. Oye, Alice, yo sé, yo soy, yo sé que la vida es un mundo impresionante, pero debes dinero. Y es importante retomarlo porque cuando va detrás de Alice y llegan a casa de Luis, de la periodista y taxidermista, se encuentra afuera con Dave, que es el chico que le está cobrando. Hola, ¿qué tal? Busco a Soy. ¿Qué quieres? No puedo. No, es que mira, tú creíste que puedes escapar de esta deuda, pero ahora es demasiado grande. Tienes que cumplir con estas responsabilidades. Y a mí me dio muchísima risa porque dije, sí, claro, al final, o sea, puede estar siendo perseguido, ser parte de una legión de antropófagos, de caníbales malditos. Pero, oye, las deudas son deudas porque tienes que pagarlas. No me importa que seas un ser inmortal. Y es curioso, ¿no? Porque al final es, puede haber gente desaparecida, puede haber tragedias globales como las que vivimos ahorita, pero, pues, los bancos te siguen cobrando. La tarjeta de crédito se sigue cobrando. ¿Saben? O sea, hay cosas que verdaderamente son tan inhumanas que no les importa lo que esté sucediendo, ¿no? Al final, la economía ya está y valemos más o menos y nuestro dinero vale más o menos y así como pueda. No es el gran tema de esta pandemia. Pues Watchers Lock lo retoma como también una lucha de clases donde, pues, sí, mamacita, pero debes dinero. Ay, güey, a mí me dio mucha risa porque dije, está muy cabrón esto. O sea, no la dejan descansar, ¿no? Bueno, la respuesta de Soy es genial porque se lo pone. O sea, literalmente le dice ¡Ay, a la chingada! ¡Y guau! Y me encanta. Y está padre. ¿Cuál es el consejo de Soy en ese sentido? Si tus problemas llegan, cómetelos. Trágatelos. Entonces, en la casa, en el sótano, está trincherada Alice con la niña, Luis, y con el policía que no quedó bien. O sea, después de la operación ya no puede hablar. No, pues le cortaron las cuerdas vocales. Al final, digo, la salvó, pero lo que perdió fue eso. Sí, pero bueno, está entero, Puede disparar un arma, pero no le pidas que cante porque no va a poder. Y pues están tratando de escapar por unos túneles que están entre las paredes, o sea, de los tiempos antiguos de esta ciudad. Y ahí es donde el patriarca Pitch hace una transformación que a mí la verdad me dejó sorprendido porque no entiendo muy bien de dónde salió. En todos estos murales aparecía esta figura de rostro blanco como con colmillos y ojos desencajados que era el carnicero y era lo que todo el mundo temía. Aquí has conocido al Roger Hauer bien amable, bien formal, bien decente. Sería enojado hasta ahí, ¿no? Ya cuando se da cuenta que ahí están los que mataron a su hijo y está la niña del sacrificio. Dice, al diablo. Y entonces agarra y se pone un pañuelo en la boca. Yo no sé si es una mortaja o algo así. A mí me parecía servilleta de tortillas. Y se les aparece. Así, me pareció una servilleta de tortillas. Así. Y se les aparece como un fantasma. O sea, literalmente así como y le disparan y le disparan y no logran hacerle nada. Se vuelve transparente y eso es algo que notas desde el episodio dos o tres cuando le sirve la cena. Los mayordomos, sus manos de repente como que glichean. Hay interferencia y fue algo que me llamó la atención. Y dije, ah, qué buen detalle. Pero ya cuando llega esta parte donde Roger Hauer se transforma como Joseph Phillips y dije, ah, entonces hay una doble cara, ¿no? Del mundo real, la imagen y de este mundo interior que se oculta detrás de estas apariencias. Pues sí, como la cena. La cual la cena fue así. Y no pueden con él. Afortunadamente hay para su suerte, porque es suerte, mala suerte. Cuando logran abrir por fin la pared, detrás estaban los otros pitch y se llevan a la niña, ¿no? Entonces cuando ya tiene a la niña se disuelve, se va. Porque lo que les urge es dar el sacrificio, o sea, luego van a regresar a arreglar el tema con Luis y con el policía, estoy seguro de ello. Pero ahorita lo que urge es pagar la renta, ¿no? Como dirían. Que es divertida la alegoría, ahora que lo pienso. Es que también tienen deudas, o sea, deben al casero, o sea, y le deben a una fuerza superior, entonces más vale cumplir porque si no, algo va a pasar. Sí, si no te corren en este caso y ya veremos por qué hay una consecuencia directa de eso. Ahora, consigue a la niña el carnicero, logra llevarla a la piedra de los sacrificios que literal es eso, ¿no? Y que es este, es como esta segunda cara de esta escalera de mármol que mencionabas, ¿no? Porque es exactamente el mismo lugar, pero es una escalera de, ¿es la misma de mármol o es de piedra? Porque se flanquea también. Sí, pero es negro, está quemado, son los restos de la casa que quemaron. Ah, cierto. Entonces está todo destruido, pero sale fuego de quién sabe dónde y el lugar se convierte en un altar de sacrificio enorme con fuego por todos lados y tú, ¡oh! Y están ahí todos los miembros de la familia Peach y le dice el patriarca a Zoe, no lo veas a los ojos. No lo mires, lo cual me hace pensar en todos estos dioses ocultos de la antigüedad, ¿no? Todos los dioses, sí, porque tenemos al dios padre que suele ser Zeus, Júpiter, Odín, pero más allá hay un dios que no es visto, que verdaderamente es el que controla toda la creación. Los egipcios que creo que es como el más fácil de observar es Amón, Amón que significaba el invisible, que una cosa era el disco solar que era rap, pero atrás del disco solar estaba Amón y justo por eso no podías verlo porque era lo oculto. Tiene un himno muy padre que les compartimos en las notas, el himno Amón que es el invisible, lo oculto, o tú que estás detrás del disco solar y misma historia con esto, ¿no? Es esta fuerza ulterior del caos y la entropía de la naturaleza y el cosmos, ¿no? Sí, y entonces le dice no lo veas porque es demasiado grande y te puede reventar tu mente o algo así, le dice. Y luego ella, soy todavía un poco preocupada por la niña, le dice oye, ¿va a sufrir? Y le contestan no, no va a sufrir, él es gentil cuando se alimenta. O sea, que es posible alimentar pero no es gentil, o sea, no va a ser así sangre, viseras y gritos, ¿no? Entonces, llegan corriendo, Luis, llega corriendo, creo que el policía se murió, ¿no? Porque ya no aparece. No, no, sobrevive, no aparece, pero eventualmente sobrevive porque al final, bueno, llegaremos a eso, pero sí sobrevive. Entonces, llegan Luis y Alice a rescatar a la niña y aprovechando que están todos distraídos viendo hacia la puerta que se está abriendo y está manifestándose un cosmos atrás así de caballeros del Zodíaco, o sea, otra dimensión, así. Tal cual. Estos agarran a la niña y se la llevan corriendo. Y entonces aparece el casero, vamos a llamarlo así. Yo digo que es Baal, el dios Cananita, yo digo que es Belzebú, él literalmente es el hambre que representa el universo, o sea, yo siento que es eso, es el universo con hambre, o sea, esa destrucción infinita que devora todo, ¿no? Y tiene una forma como sólida, ¿no? Parece un ser humano pero alto, con unos cuernos y recuerdo bien, en un aventamento. Es un cráneo de venado hastado. Sí. Y entonces defiende y es cuando voltean los pichis y se dan cuenta que ya no hay niño. y en el ¡Oh! 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 Bueno, pues, ocurren cosas, ¿verdad Fer? Comienzan a explotar como espinillas en adolescente con acné, tremendo, o sea, y obviamente te esperas una consecuencia brutal, pero es tan, tan directa y al punto que se, que se, que se disfruta, es como, claro, ¿qué otra cosa puede pasar? No podían caer muertos, no podían caer en llamas, solo, solo explotaron y no, y no hay, y no hay de otra, ¿no? Porque además, ahora, volviendo un poco a lo del Dios, tú lo relacionas con la tradición cananita, yo lo relaciono al folclor nórdico. Dentro del folclor nórdico tienen algo llamado la caminata anual de Arsgang, obviamente lo estoy pronunciando mal porque no sé sueco, y en esta caminata anual fundamentalmente lo que se hacía es que se hacía un periodo de ayuno previo a la caminata que normalmente era final del año, no se podía observar fuego ni estar en una casa donde viviera, por lo que piensen en un invierno sueco sin fuego, pero después de esto tenías que caminar hacia una iglesia y durante el trayecto se te manifestaban fuerzas super naturales. Cada población en Suecia tenía su Arsgang, porque tenían su propia iglesia, ¿no? en su localidad. Variaban muy poco entre sí, pero básicamente todas eran este sacrificio, este ayuno, caminar, te topabas con cosas super naturales, con diferentes entidades y al final tienes que llegar a la iglesia para encontrarte con algo que coloquialmente se le conoce como el Grimm. ¿Qué es un Grimm? Un espíritu. Te encontrabas con un espíritu con la capacidad de revelarte cualquier cosa, el futuro, el pasado, el presente, los secretos del universo y yo lo relacioné no solo porque la figura es idéntica a la que representan en Butcher's Love, una figura altísima con una capa con una cabeza astada, una osamenta astada, sino que dice una frase pitch previa al sacrificio, dice el universo existe en la mente de nuestro Dios, ahí existe el universo y parte de la naturaleza del Grimm es esa, que en su corazón está el corazón del universo, del cosmos. Hay un juego muy padre desarrollado por una plataforma independiente llamada Indie, perdón, Simogo, llamada Simogo que desarrolló un juego para Mac y que creo que pueden encontrar en Steam para cualquier plataforma que se llama así, Year Walk y rescata todo este folklore y el final del juego es ese, el que hace la caminata preguntándole sobre el amor porque siempre que tenemos que adivinar nuestro futuro es sobre el amor le preguntaré pero es eso, la secuencia final es que lo lleva al centro de su corazón y es geométrico y cósmico y precioso y horrible a la vez porque te demuestra la bastela del universo. Entonces bueno, la naturaleza de este Grimm normalmente es que hay dos vertientes, una es que protegía las iglesias de los rufianes o la otra es que se manifestaba porque de hecho abajo de la iglesia estaban los restos de algún rufián que quiso robar algo y ahora era un espíritu que debía protegerla de otros. Pero yo lo relacioné por la figura por la parte del universo y porque al final y concuerdo contigo independientemente de la tradición es la manifestación de esta entropía cósmica donde sí el universo está expandiendo pero hay tanto vacío y así como se va pasible en aquella nebulosa por lo que me da una supernova que se está chupando y esa es la manifestación del dios de los Pitch o sea el caos reinante del universo que tratamos de ubicar dentro del orden y pues que al final se cobra la renta pues con la vida de los Pitch que no pudieron cumplirle con el sacrificio y que se ve que tenían décadas haciéndolo. Sí y entonces Alice es la única que queda entera ella todavía no había vivido mucho tiempo así en ese estado vaya técnicamente es inmortal pero no es inmortal o sea todavía no pasa un tiempo lógico de muerte ¿no? Y entonces esta entidad se le acerca y ella pues después de ver que explotan todos los Pitch así como ¿what? lo ve a los ojos y todo su ser es una es así como mapas de las fotos del cómulo así completamente el universo enorme perdido y ella lo ve lo ve lo ve lo ve lo ve y se fue Sí porque además curiosamente como dices no explota pero se pierde y ahí es donde tiene este toquecito lo craftiano que a ver recordemos lo craftiano no significa que tenga que salir viejo Cthulhu o Cthulito Cthuluchibi sino que tiene este elemento de vacío y existencia relacionado con nuestra existencia en el cosmos somos una mota de polvo en medio de un gran universo donde no entendemos ni siquiera nuestra propia existencia ni nuestro lugar en el gran en la gran construcción del cosmos y ahí es donde ella se pierde y es lo que pasa con los personajes lo craftianos o te mueres o pierdes la cabeza y en este caso soy y pierde totalmente la hebra porque pues se atreve a mirar al corazón del universo y entonces corte y la encontramos ahora en un asilo mental a la hermana o sea perdida hacen un juego muy divertido porque el mural en el comedor del asilo mental es así un mapa como del cosmos ¿no? y ahí está ella o sea completamente ida en lo suyo de hecho está en el mismo asilo que su mamá está con ella están sentadas la mamá le está hablando así con cariño porque digo la señora después de sus pastillas probablemente sea manejable su problema ¿no? pero ya se fue se fue se fue se fue se fue la perdimos totalmente y curiosamente y contrario a lo que cualquier historia de horror cósmico normalmente representa el epílogo tanto para Alice como para la niña para el oficial y para Luis es bastante esperanzador el carnicero ya no se echa en las calles de Butcher's Block y ellos comienzan en una suerte de nueva familia comienza a verse que tiene una dinámica familiar bastante padre bastante bonita y pues realmente con eso con eso cierra curiosamente y contrario a lo que uno puede esperar de normalmente de las series ahora o de las películas que suelen tener como un terror psicológico y dramas familiares que llevan al caos y a la entropía en este caso tiene un cierre bastante amable para varios de los protagonistas y creo que eso le da un toque distinto además de su construcción sobre un tema tratado hasta el cansancio que es dioses, canibalismo y atropofagia pues aquí le dan un giro bastante interesante porque además como decías no me dio miedo sino que al contrario me pareció como un gran thriller de acción en muchos sentidos con breves momentos de incomodidad dignas del horror contemporáneo como esquizofrenia o sea como me sacaba un pedo verle la cara de porcelana esa cabrera sino como ya quiten eso y está bien eso es como lo que estamos buscando ahora en los contenidos que están haciendo y creo que lo están logrando bastante bien entonces doctor mantiene sus nueve y medio pulgares arriba si mantengo los nueve pulgares está muy bien contada les dije desde el inicio que nos toman el pelo porque es muy interesante o sea al inicio parece una historia de un culto de caníbales después se vuelve una historia de caníbales inmortales que dices yo de hecho lo comparo mucho con los gules o sea ya casi casi podría ser que son gules y luego ya se vuelve darle la vuelta al horror cósmico algo inexplicable que les dio estos poderes a los pitch todo indica que cuando estas personas se metieron a la casa de los pitch así como 60 años atrás encontraron el altar encontraron los implementos de los sacrificios que hacían como el primer pacto seguramente y no soportaron o sea entonces de coraje quemaron la casa y pues bueno pues fue una una tragedia que tardó en resolverse por así decirlo muy buena historia la verdad vale la pena yo la verdad sí la recomiendo como les comento no es horror duro es un horror muy psicológico yo creo que lo más macabro es la esquizofrenia persiguiendo a la pobre Alice o sea a mí sí me sacó dos tres momentos eso que sí dije ay no sé llevados pero este vale la pena véanla espero la disfruten el segundo acto es un poquito lento eso ya una amiga mía que se la recomendó se quejó pero vale la pena vale la pena está bien contada y creo que es satisfactorio cómo cierran todo y pues hasta aquí mi reporte sí yo me quedé igual con las nueve con las nueve calaveras este me parece lo más rescatable es como que sí podemos estar con una búsqueda espiritual cósmica y hasta malvada como lo plantea la serie pero que el mundo sigue girando y pues creo que no hay nada más culero que eso como esa indiferencia del mundo ante los problemas más íntimos y personales no digo que merezcamos un trato especial en ese sentido pero entender cómo funcionan esas mecánicas nos da también perspectiva de las cosas y pues también nos ayuda a tener lo importante de frente que de una manera muy retorcida y al final muchísimo más amigable pues lo plantea la serie con el hecho de la familia lo más importante que estás dispuesto a hacer por ella y pues que bueno no son entre las familias de sangre entonces sí a mí me gustó mucho como este factor oculto alrededor de un tema desgastado que es el animalismo y cierra bastante bien o sea yo la recomendaría sí o sí a cualquiera que le encante el género porque es algo fresco es algo fresco sobre algo ya hecho un poco lo que decía con nuestra reseña anterior aunque se la recomendé a Eric Yáñez a quien le mandamos un saludo y me dice oye Fred es que Daniel Surreal es como un club de la pelea en ácidos y luego fue como ah qué buena manera de verlo y por eso no le gustó tanto pero vaya al final muchas ideas ya se han explorado creo que ahora el reto es justo darles como otras otros acercamientos como en este caso o en la anterior y pues nada la recomiendo mucho 9 calaveras de 10 y este y pues nada creo que con eso estaríamos cerrando nuestra tercera reseña les agradecemos mucho si llegaron hasta aquí si decidieron spoileársela sin verla bueno ahora véanla para que vean de lo que les contamos y si ya la vieron y concuerdan o no con nosotros pues háganoslo saber coméntenos aquí abajo ya saben nuestras redes sociales pueden encontrar pueden encontrar como arroba mantrasaya eso es con y latina y doble al final en twitter al doctor lo pueden encontrar como chuntarome el quisedec en arroba chuntarome en twitter con mucho gusto ahí pues estoy compartiendo todas las locuras que se me oculten y pues ya saben las redes de histeria colectiva pueden encontrarnos en youtube como seguro lo están haciendo ahora como histeria colectiva podcast en instagram como podcast punto histeria en twitter como podcast punto histeria en facebook como histeria colectiva o también si usan el tag podcast punto histeria también los encuentran y pues nos pueden también contactar directo a el correo electrónico histeria colectiva podcast arroba gmail.com donde podemos escuchar sus críticas sus comentarios sugerencias de temas sugerencias de contenido que quisieran que recibáramos en este espacio puede ser libros videojuegos series películas procuraremos checarlo todo y darnos nuestra opinión este y también pueden encontrarnos ya saben en spotify y en todas las plataformas como histeria colectiva para también escucharlo pues mientras y mientras hacen el quehacer porque pues casi me están yendo a trabajar pero si tienen que salir cuídense mucho este y pues háganlo escuchando este podcast o eh y pues también mandan sus recomendaciones eh espero que no queda más por el momento muchísimas gracias manténganse eh a salvo cuídense mucho felices sustos y pues hasta entonces chau chau Gracias por ver el video.